Título del Sabón Corteño Báilame el ritmo de la riata No te me vayas a enredar Báilame el ritmo de la riata No te me vayas a enredar Si tu mujer se pone bronca Quiere resunca, dale riata Estos con la riata te agradecerás Si tu mujer se pone loca Te queremos de esta alegría Acózalo bestia y no lo vuelve a hacer Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Bailame el ritmo de la reata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Si tu querida te reclama Porque ya no vas a nerviar Tanto en la mañana Marca morirá Pero aquí pronto te suplica Se pide perdón Tú dale, 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 reata Reata de inscripción Ven, ven, ven Bailame el ritmo de la reata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Bailame el ritmo de la reata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Bailame el ritmo de la reata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Bailame el ritmo de la reata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Toda mujer es un peligro Se quiere mandar Se quiere mandar Pero la reata Se quiere mandar Se quiere mandar No hay ni que dudar La reata es una medicina Que cubra el estrés Por esto todas las mujeres La quieren tener Ven, ven, ven Bailame el ritmo de la reata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Bailame el ritmo de la reata Ven, ven, ven No te me vayas a enredar Ven, ven, ven Ey, 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 ey